Quien la viera ella tan bonita, con su cara bella mamacita Quien la duca ella por las noches, dime quien te viste de derroche Quien la vuelve loca cuando ama, quien será el que desciende el suco Dime quien te viste de derroche, quien la vuelve loca cuando ama, quien será el que desciende el suco Dime quien transporta tu mirada, y al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu mante que te sube Yo soy tu mante que te sube Dime quien te viste de derroche, quien sea el que desciende el suco